Autoridades policiales incautaron 21 kilos de cocaína y 46 libras de marihuana en dos operativos realizados este pasado domingo en el Distrito 1 de Managua. Jocelyn Rojas nos cuenta mucho más. A través de dos operativos antinarcóticos, la Policía Nacional incautó 21 kilos de cocaína y 46 libras de marihuana. En el primer caso, una patrulla policial en labores de vigilancia y patrullaje detectó en el barrio Boer el actuar sospechoso de Ricardo José Mayorga Blanco y Harry Ramón Rodríguez Artola, quienes se transportaban en una camioneta marca Mazda Placa M-235-251. En la inspección realizada se encontró un bolso conteniendo 11 kilos de cocaína. El comisionado mayor Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, detalló que el otro operativo se ejecutó en la comarca Los Ladinos, Distrito 1 de Managua, donde se capturó a Kenneth Gabriel Ordeñana por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Al realizar el allanamiento en la casa del detenido, se ocuparon 10 kilos de cocaína, 46 libras de marihuana, 591 balas de diferentes calibres, un cargador de pistola y un automóvil. En las próximas horas, los detenidos serán puestos ante un juez para responder por los delitos señalados. En Acción 10, Jocelyn Rojas.